... Bulones Sumer y... Avenida Pablo Nogués Eh... ¿Qué pasó ahí con la Virgencita? Dice que se la llevaron Bueno, pero rompieron esto Rompieron y se llevaron la plata que había ahí adentro Había dinero, ¿no? Sí, ahora la tiene una portera de acá, la tiene ella porque la recuperó Eh... es terrible el vandalismo que hay, ¿no? Es terrible y acá en la escuela te imaginas a la mañana cuando venimos Tenemos que estar corriendo porque las motos Terrible, ¿no? No pueden... Bueno, muy bien De todas maneras, lamentablemente Se la agarra, no se salva ni la Virgen Y no porque eso dice que fueron todos chicos Chicos de colegio ¿Qué Virgen era? Era esa del Valle La Virgen del Valle Y todos los vecinos venían a rendirle... Claro, y vos pasabas y las saludabas Y algún... Dejaban flores Claro, plata Claro Y los vándalos se llevaron el dinero Los vándalos se lo llevaron todo Me voy que tengo por... Le agradezco mucho ¿Qué barrio es este? Eh... Yapeyú, de Pablo Noguez, Malvinas Argentinas Eh... Yapeyú Eh... dígame Esto es... 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 un vandalismo, ¿no? Sí, sí, bastante, ¿no? ¿Vieron el que...? No, ni... ni sabía, mire Recién me... que fue esta noche Sí Eh... usted siempre la veía, la Virgen Sí, 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 todos los días, sí La gente venía... Sí, le pone flores Le reza Le reza Lástima que hay gente que lamentablemente no... No sabía yo Sí Rompieron el vidrio Sí, no, la verdad que recién me entero Sí, ¿no? Bueno, pero está mal eso Sí, por supuesto Ahora, ¿qué hacen? No sabía... como yo, como le digo, recién me entero de eso, ni había... Ahí... ahí... ahora la tiene guardada una vecina, por suerte, la salvó Pero, de todas maneras, hay vándalos, ¿no? Sí, 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 ahí sí Casi no se puede salir No, hay cierta hora de la noche que no Más o menos, llegando a las seis, las siete de la noche, no No se puede salir, no, no ¿Andan con miedo? Sí, por supuesto Por supuesto, sí Andan con miedo Tenemos una vigilancia, pero bueno, está de noche ¡Suscríbete al canal!